Gabriel, ¿estás en silencio? Gabriel, ¿estás en silencio todavía? Hola, doctor. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Charif. Bueno, pasa hasta las mejores familias. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que se han conectado a esta hora. A este webinar en el marco de la consulta ciudadana de la norma lumínica. Hoy día nos hemos abocado a invitar a ustedes que son personas interesadas en tanto en lo que es la norma lumínica como también hacia la protección de la biodiversidad. Estamos haciendo un foco especial a esta incidencia que tiene el trabajo de la regulación respecto a la norma lumínica con la protección de la biodiversidad. Bueno, es nuestro interés entonces el poder poner el micrófono a la voz de algunos expertos. Por eso es que hoy día hemos realizado este conversatorio. Vamos a tener a tres importantes panelistas. Cristian Duarte, académico de la Universidad Andrés Bello. Nos acompañará también Valentina Colodro de la ONG Hoy Conos y Charif Tala, nuestra casa, jefe del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente. Ese bloque lo vamos a acompañar y dirigir por don Igor Valdevenito, jefe del Departamento de Ruido Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente. Mi nombre es Gabriel Mendoza, profesional de la División de Educación Ambiental y Participación Subana. Los saludo y seré el anfitrión general de este evento. Así es que les quiero contar en términos, mientras ya se nos están conectando las personas una a una, voy a ir a contarles cuál es la invitación del día de hoy. Vamos a contar con unos saludos de la ministra, nuestra ministra de Medio Ambiente, la señora Carolina Smith, nos ha dejado un saludo y un recordatorio importante que podamos manejar. Este evento consta de tres principales bloques. Un bloque muy breve, queremos entregarles antecedentes, información relevante respecto de los canales de participación en proceso de consulta pública. Vamos a conocer en breve también lo que es el anteproyecto de norma, de revisión de la norma lumínica en voz de profesional que está coordinando este proceso. Don Felipe Loaiza. Y luego vamos derechamente a este bloque dos, un conversatorio con estos panelistas que yo ya inicialmente les presentaba, panelistas invitados. Vamos a tener al final un bloque tres que está pensado para interactuar con ustedes, preguntas y respuestas de nuestros asistentes. Ya tenemos más de 50 personas conectadas, contentos por esta gran audiencia y se van sumando para este webinar. Esa es la invitación entonces. Vamos inmediatamente al video, pero antes señalarles que ya estamos en proceso de grabación de este evento. Este evento lo vamos a disponer, a disponibilizar luego en la plataforma de consulta ciudadana, donde está toda la información de este instrumento al cual van a poder acceder y poder también hacer sus observaciones. A través de la plataforma Zoom, donde estamos hoy día, que es en formato seminario, tienen la posibilidad de chatear, para eso está el ícono en sus computadores, de chatear, donde nos podrán saludar, nos podrán señalar si tienen alguna dificultad técnica o hacer comentarios generales. Vamos a tener también la posibilidad de hacer preguntas y respuestas en cualquier momento. Ustedes lo van a hacer a través del ícono Preguntas y Respuestas y por favor siéntanse en la libertad de hacerlo en cualquier minuto. Lo vamos a recoger entonces después cuando estemos en el bloque 3. La grabación, como les comentaba, las presentaciones del anteproyecto, así como la grabación de este evento, entonces la van a poder, para las personas que quizás no van a poder conectarse hoy día y ustedes se las podrán compartir, van a estar disponibilizadas entonces en nuestra plataforma de consultas ciudadanas, MMA.gov.cl. Ahí está toda la información. Hay disponibilizada gran cantidad de antecedentes en los cuales ustedes ya tienen la posibilidad de acceder. Bueno, ya con esa introducción, quiero dejar con ustedes a nuestra ministra de medioambiente para sus saludos iniciales. La protección de los cielos nocturnos para la observación astronómica es fundamental. Chile cuenta con los cielos más prístinos para la observación astronómica, que ha hecho que hoy el 70% de toda la inversión astronómica mundial se encuentre justamente en nuestro país. Cuidar y proteger este enorme capital natural es fundamental. Es por eso que durante el año 2019 impulsamos dos grandes hitos. Primero, la modificación de la Ley General de Medio Ambiente para permitirnos crear áreas protegidas astronómicas. Así como tenemos áreas de valor protegidas en la Tierra y áreas marinas protegidas, por primera vez contaremos con áreas protegidas para la observación astronómica. Adicionalmente, como Ministerio del Medio Ambiente, estamos ampliando la norma lumínica, esperando cumplir con tres grandes objetivos. Primero, aumentar las exigencias para luminarias que se instalen en áreas con valor para la observación astronómica. Segundo, extender las exigencias de la norma vigente a todo el territorio nacional con un enfoque preventivo. Y tercero, incorporar por primera vez en esta norma la protección de la biodiversidad de los efectos de la contaminación lumínica para proteger a nuestras especies, particularmente las aves. Estas medidas nos permitirán incrementar fuertemente el nivel de protección de nuestros cielos nocturnos. Por eso, los invito a participar del proceso de participación ciudadana para el desarrollo de esta norma lumínica, que se extenderá hasta el 22 de julio. Esperamos sus comentarios, observaciones y contribuciones que estamos seguros permitirán enriquecer esta normativa. Un fuerte abrazo. Muy bien, ahí teníamos las palabras de nuestra ministra del Medio Ambiente dándonos el marco sobre el cual se está trabajando de manera normativa especialmente respecto de este tema que es tan, para algunos quizás, nuevo como es la contaminación lumínica. Bien, inmediatamente les vamos a hacer una pequeña presentación respecto a los canales de participación que se disponen en un proceso de consulta pública. Brevemente, señalarles que la consulta pública es un instrumento, un mecanismo de participación formal, público y organizado y que tiene estos principales objetivos. Difundir el alcance, los antecedentes de un anteproyecto en consulta, así también como sus modalidades de participación. Recabar opiniones y observaciones. Ahí la ministra nos daba cuenta de esa posibilidad a través de la plataforma. Nos interesa recoger esa opinión de los distintos sectores, distintas miradas, a la forma de poder luego remirar el instrumento y quizás, obviamente, nuestra intención es mejorarlo. Obviamente. Hay un tercero gran objetivo que analizar, ponderar todas esas observaciones, identificando esta pertinencia para incorporar o no al instrumento definitivo. Vamos a generar respuestas a todas las observaciones que nos lleguen que van a acontecer luego de 45 días, una vez que concluya este proceso de consulta. Ya les voy a mencionar que esto ya comenzó como etapa de consulta el día lunes 26 de abril de este año y está a fecha de término el día lunes 22 de julio. Son 87 días corridos que tenemos contemplados. Ya ha transcurrido casi la mitad de este plazo. De hecho, ya tenemos, nos quedan 43 días corridos para el cierre. Un tiempo importante para que ustedes puedan informarse y también hacernos llegar sus observaciones. Estos plazos son días hábiles, como se señala en el Decreto Supremo 38, que es el reglamento que establece la dictación de las normas de calidad ambiental y de emisión en el país. Ahí está regulado el procedimiento de elaboración y establece justamente esta etapa de consulta y el plazo destinado. El Ministerio ha definido dos principales canales para la ciudadanía que puedan llegar sus planteamientos y observaciones. Es un canal electrónico al cual, obviamente, queremos privilegiar, dado la contingencia y la situación de salud pública que vive el país, obviamente, la facilidad de la comodidad de sus casas, poder acceder a toda la información y realizar sus comentarios y observaciones a través de la plataforma. Y hay un segundo canal, que es el tradicional, que es de la oficina de partes distribuidas a lo largo de todo el país. Las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, que están distribuidas, como digo, desde el norte a sur del país. Y también de la oficina de parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente. Son los dos canales habilitados para realizar sus observaciones. Las actividades que hemos diseñado, que nosotros denominamos plan de participación, para poder difundir y poder, digamos, poner en valor este instrumento para que la gente tenga acceso a la información, son estas actividades que ustedes ven en pantalla. Son ocho iniciativas, ya están en verde, incluida la de hoy. Distintos actividades telemáticas, hoy día dedicadas a la protección de la biodiversidad en su relación con la norma lumínica. Y nos quedarían dos por realizar, el 22 de junio, y una finalizada el 7 de junio. Todas estas iniciativas, con sus presentaciones, incluso las grabaciones de los eventos, así como va a ser este, están contenidos en la plataforma. Así que ustedes van a tener acceso. Bueno, esto siempre acompaña con un plan de difusión importante. Hemos desarrollado algunas actividades a través de prensa, difusión de prensa, de entrevistas que se han gestionado en radio. El ministerio también tiene en su página institucional acceso a una plataforma dedicada al tema de la contaminación lumínica. Ahí está el link, que es directoluminica.mma.gov.cl. Información importante y relevante sobre el tema de la contaminación lumínica. Y, bueno, la verdad que han sido muchas las actividades que hemos, espacios que hemos querido ir desarrollando para poder difundir tanto a nivel nacional como en las respectivas regiones del país. Eso es, en esencia, lo que es los canales de participación. Es muy sucinto. Y de tal manera de ya conocer en breve, también voy a invitar inmediatamente a don Felipe Loaiza, que es profesional del Departamento de Lumínica, Ruido y Olores, de nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Ahí lo tenemos, Felipe. Muchas bienvenidas, Felipe. Ahí lo tenemos. Y tú puedes ya iniciar, compartir tu pantalla, mientras comentarles que Felipe, en orden de diez minutos, va a estar dedicado a presentarles de manera sintética el anteproyecto que está en consulta pública. De tal manera de luego ya iniciar el bloque conversatorio, el bloque dos, con nuestros panelistas invitados. Así es que, Felipe, puedes conectarte. Tenemos, antes de dar el pase, ya se está viendo. Me confirma si se ve. Sí, se ve bien, Felipe. Me agradecer. Tenemos aproximadamente 70 personas conectadas. Estamos contentos por eso. Es un horario que nosotros justamente privilegiamos de poder establecer distintas franjas horarias para que la gente pueda tener acceso a estas actividades. Así es que, alegres y contentos. Y bienvenidos a todos los que se han conectado en este último minuto. Dejo a Felipe con su presentación. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para iniciar, quiero que vean estas imágenes que estoy aquí presentando. Muchas veces cuando vemos esta cantidad de basura, ciertos desperdicios que se envían todos los días a la Tierra, ciertos miles de toneladas, estas van contaminando nuestras ciudades e incluso a veces más allá de donde se produce este tipo de contaminación. Esta basura genera enfermedades, pérdidas de ecosistemas y vida. La basura nos enferma a nosotros, pero también enferma a nuestra biodiversidad. Y ahora vean esto. Esto que estamos viendo es un basural de luz. Y que si bien ya sabíamos que impactaba a la observación astronómica, al desarrollo, ¿cierto?, de la astronomía científica que se da en nuestro país, ahora también sabemos que está matando a nuestra biodiversidad. Entonces, así como con la basura, si bien la podemos reciclar, la podemos reducir, la podemos reutilizar, la mejor basura es aquella que no se genera. A través de la revisión de esta norma lumínica pretendemos incorporar la variable de sostenibilidad a la iluminación de nuestras ciudades, cambiando el paradigma que teníamos hasta hoy en día con la iluminación que se está instalando en nuestras ciudades. Desde mediados de los años 90 se inició la gestión de este contaminante con el objetivo de proteger las condiciones únicas en el mundo para el desarrollo de la astronomía instalada en el norte de nuestro país. Y que como ya lo señalaba la ministra previamente, dentro de esta década llegará a cerca del 70% de todo lo instalado en el mundo. ¿Cómo se hizo esto en un principio? Se hizo a través de una norma de emisión que precisamente es la que estamos revisando hoy nuevamente. Esta norma básicamente tiene tres principios básicos para controlar la contaminación lumínica del alumbrado de exteriores que son, primero, el control de la dirección de la luz, ¿cierto? Hacia dónde se envía la luz. En este caso, por ejemplo, evitar la luz que se va hacia el cielo a través del control de la intensidad o niveles de iluminación y también a través del color. Ahora, cuando comenzamos nosotros a recibir mucha información relacionada con el impacto de la luz en otros aspectos como por ejemplo en la biodiversidad nos dimos cuenta que era necesaria una revisión de la norma en este sentido que pusiera a la biodiversidad como objetivo y con esto buscar su protección a través de una norma lumínica nacional. Sin embargo, también sabemos que esta norma lumínica nacional debe tener una cierta lógica al establecer una norma con esta magnitud que ya no abarca tres regiones solamente como hoy en día sino que abarca a todo el territorio nacional. Es por esto que si bien tendremos una norma lumínica que es nacional tendrá exigencias especiales en áreas que son especiales por su vinculación con la biodiversidad y la astronomía. Importante destacar que estas áreas que son especiales son definidas en otros cuerpos jurídicos. La norma en este sentido no viene a definir áreas sino que va tomando áreas que están definidas en otros cuerpos para poder definir cuáles son sus exigencias. Entonces, ¿cuál es la exigencia especial que estamos hoy en día también revisando en esta norma lumínica? Al investigar nos hemos dado cuenta que el aspecto que debe ser mejorado a través de esta norma lumínica fundamentalmente es el color y fundamentalmente también la parte azul del espectro que es esa parte la que está generando hoy en día el aumento de la contaminación lumínica en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país y también generando los impactos que ya les he ido comentando. Entonces, en este sentido para todo el territorio nacional estamos proponiendo que esta exigencia debe ser un 7% de la porción azul del espectro respecto de la cantidad de luz que emiten las fuentes emisoras en el espectro visible y para áreas que son especiales como las áreas astronómicas las áreas de protección de biodiversidad o las zonas de reproducción de los planes recoge este límite debe ser el 1% de la porción azul del espectro. Además, también estamos incorporando esta restricción de color a otro tipo de alumbrados especiales como por ejemplo el alumbrado deportivo. Ahora, es importante destacar que esto no al nivel como los otros tipos de alumbrados que les mencionaba previamente estas tienen un mayor nivel o un mayor porcentaje de azul dado que se requiere para la reproducción o grabación en video de los eventos deportivos una mayor cantidad de luz azul sin embargo, también estamos incorporando una restricción horaria a este tipo de alumbrados. En el caso de los alumbrados publicitarios que hoy en día tienen un límite de 50 candelas por metro cuadrado en la norma actual estamos incorporando o ampliando esta restricción a todo el país por lo tanto este límite va a tener que cumplirse en cualquier parte del territorio nacional. Respecto de la restricción horaria que yo les comentaba los alumbrados publicitarios y también los alumbrados deportivos van a tener esta restricción y que básicamente el funcionamiento no va a poder ser más allá de las 12 de la noche sin embargo aquellos eventos por ejemplo que estén siendo desarrollados en un estadio por ejemplo y que tengan algún permiso podrán seguir operando sin ningún problema pero si esto para mantener la generalidad apagado a partir de las 12 de la noche ahora respecto del control que es todo lo que podemos hacer nosotros de manera previa a la instalación de esta luminaria la palabra clave en esto es justamente la prevención si bien hoy en día esta parte del control preventivo se hace a través de la certificación de una luminaria en un laboratorio autorizado por la SEC hoy en día estamos fortaleciendo esta parte preventiva del control incluyendo también otras facultades que tiene la SEC y que puede realizar o que puede incorporarse todo dentro de tales como fiscalizaciones por ejemplo en la comercialización o el control de los proyectos de iluminación previo a la instalación todo esto de manera de fortalecer la parte preventiva evitar los problemas que se generen antes de que la luminaria sea instalada por supuesto que también está la fiscalización que sigue radicada en la superintendencia del medio ambiente en este sentido estamos trabajando también en fortalecer la fiscalización llevada por este organismo encargado de esta parte en la norma lumínica ahora este cambio que estamos incorporando con esta nueva norma lumínica es un cambio necesario pero como lo dice la presentación es un cambio gradual tiene que haber una gradualidad en el cumplimiento porque obviamente las necesidades que están en todo el territorio no son las mismas que podrían tener estas áreas de protección especial por eso como regla general estamos incorporando que aquellas fuentes que son existentes que son aquellas que están instaladas desde hoy hasta que la norma entre en vigencia no tendrán un plazo de cumplimiento en todo el territorio nacional sin embargo en estas áreas de protección especial las fuentes existentes si tendrán un plazo de cumplimiento máximo que es a 5 años máximo desde la entrada en vigencia de la normativa para fuentes nuevas por otra parte en las áreas de protección especial la norma debe cumplirse a partir de la entrada en vigencia de la normativa y en todo el territorio nacional para fuentes nuevas tendrá que cumplirse a 2 años desde la entrada en vigencia de la misma para finalizar solamente quiero comentarles que durante mayo se celebró el día internacional de la luz este día nos invita a que celebremos la importancia de la luz en todos los ámbitos de nuestra vida y en este sentido nosotros nos sumamos a esta celebración pero en el sentido de repensar la forma en como estamos iluminando nuestras ciudades y aquí la palabra clave también es el diseño cuando nosotros diseñamos una iluminación con una cierta lógica para nuestras ciudades e incluso también para nuestras casas estamos incorporando ciertas variables que nos van a ayudar a poder tener una iluminación que sea eficiente por una parte pero que también nos entregue calidad de vida ¿cierto? y que también obviamente no tenga los impactos ambientales que la luz pueda generar eso por mi parte muchas gracias muchas gracias Felipe Loaiza profesional del departamento de ruido lumínica y olores de nuestro ministerio de medio ambiente que está ha estado coordinando todo este proceso normativo y bueno yo hace preparándome hace un tiempo atrás para estos webinars profundizaba y leía sobre el padre de la electricidad el señor Tesla y Tesla en una entrevista comentaba sobre su sueño de electricificar de dar electricidad a toda la tierra él decía que tenía la posibilidad de hacer ese era su sueño obviamente contribuyó un gran científico que contribuyó enormemente al desarrollo de tantas cosas de tantos elementos importantes de nuestro planeta sin embargo no tenía todavía esa bolita mágica de entender que efectivamente el tema de la iluminación es hoy día considerado una contaminación así como lo señalaba Felipe en su presentación muy didáctica y muy clara respecto de los efectos que tiene efectos que sabemos que son variados uno es la actividad astronómica por ejemplo tan relevante que yo lo menciono también Felipe y qué decir de la afectación hacia nuestra biodiversidad y es por eso que hemos querido ya hacer esta actividad y voy a invitar inmediatamente a don Igor Valdebenito que es la persona a cargo de este bloque de conversatorio que vamos a contar con tres importantes invitados panelistas que va a tener el honor entonces Igor de presentar y también obviamente generar esta conversación con la mirada de nuestros invitados así que ya te dejo Igor estás en pantalla y es todo tuyo este bloque dos del webinar muchas gracias Gabriel primero que nada quería darle las gracias a los participantes tenemos una convocatoria casi de 100 personas me parece muy buena nosotros empezamos a partir de la consulta pública cuando diseñamos estas actividades nos pareció necesario hacer este tipo de cosas como conversatorio más allá de presentar solamente el anteproyecto como para tratar ciertos temas hace un par de semanas hicimos el primer conversatorio muy interesante donde tocamos brevemente los impactos y este precisamente está dedicado al impacto en la biodiversidad tenemos tres panelistas de lujo que se los voy a presentar y les voy a ir pidiendo que prendan su cámara primero Valentina Colodoro Valentina Colodoro es veterinaria especialista en conservación de fauna silvestre y actualmente se desempeña como gerente de programas Chile en Oiconos Ecosystem Knowledge una ONG norteamericana dedicada a la conservación de ecosistemas y especies amenazadas involucrando a diversas comunidades a través de colaboraciones científicas y artísticas en distintos lugares del Pacífico durante los últimos 15 años Valentina se ha dedicado a la ejecución coordinación y gestión de proyectos de conservación enfocados en la mitigación de amenazas de especies amenazadas restauración de ecosistemas insulares soluciones basadas en la comunidad y el apoyo a la generación de políticas e instrumentos públicos bienvenida Valentina muchas gracias por tu participación en segundo lugar voy a invitar a Cristian Duarte biólogo biólogo marino con más de 20 años de experiencia ha centrado su investigación en cómo factores físicos y biológicos determinan la abundancia y distribución de organismos que habitan en playas de arena durante los últimos años Cristian ha estado interesado en evaluar cómo los estresores que resultan de la actividad humana afectan la ecofisiología abundancia y distribución de organismos marinos costeros entre estos estresores por ejemplo la acidificación del océano y la contaminación lumínica los resultados de estos estudios han sido publicados en revistas de corriente principal actualmente es académico del instituto de ecología y biodiversidad de la facultad de ciencias de la vida en la universidad andrés bello bienvenido Cristian muchas gracias por aceptar la invitación y finalmente quiero invitar a Charif Tala nuestro Charif Tala del ministerio médico veterinario de formación ha trabajado casi toda su vida profesional ligado al servicio público primero en el servicio agrícola y ganadero en el área de recursos naturales y protección de vida silvestre y desde el año 2007 en la CONAMA primero hoy ministerio de medio ambiente como jefe del departamento de conservación de especies unidad donde se coordina la clasificación de especies según estados de conservación el inventario nacional de especies la gestión de especies exóticas invasoras así como también los planes de recuperación conservación y gestión de especies los planes recoge bienvenido Charif muchas gracias por la invitación para aceptar gracias Igor a ti vamos a meternos en este tema ya vimos el anteproyecto ya vimos como ya vimos la importancia de controlar la contaminación lumínica que la venimos regulando ya desde el año 98 sin embargo los últimos antecedentes del año 2012 digamos aproximadamente a la fecha hemos nos han surgido antecedentes duros de impacto en biodiversidad biodiversidad perdón eso nos hace como dijo Felipe que nuestra propuesta de revisión de la norma lumínica incorpore la protección de la biodiversidad de acuerdo como al esquema que manifestó el Felipe entonces voy a para empezar este conversatorio voy a voy a hacer una pregunta abierta a los tres básicamente como para que recordemos cómo impacta la contaminación lumínica a las especies primero le voy a preguntar a Charif Charif desde tu experiencia en el ministerio cómo impacta la contaminación lumínica a las especies si quieres presentar algo si quieres presentar alguna cosa voy a sí gracias gracias Igor voy a voy a compartir unas pequeñas láminas de apoyo en realidad así es que dame unos segundos para dejar compartir y te pido que me avises si ya se está viendo la ya se está viendo tienes que ponerla en pantalla completa pero se está viendo sí sí exacto sí ya bueno si no logra ponerse en pantalla completa pero ahí está ahí está ahí está bueno muchas gracias Igor y Felipe por la por la invitación y al equipo de ciudadanía por supuesto que también cuando cuando comenzó el proceso de revisión de las normas lumínicas ustedes nos invitaron tempranamente ahí a opinar y a ver justamente cómo cómo podemos empujar la inclusión de la protección de biodiversidad justamente en el marco de esta de esta norma porque como bien lo han dicho la norma sólo aplicaba a una porción del territorio y sólo con un objetivo que sin lugar a dudas es el objetivo más antiguo o sea desde que salimos de no ni siquiera desde que salimos sino que desde que ya estábamos persiguiendo ahí mamut y algunos otros bichos de la prehistoria fueron los cielos los que nos guiaron en muchas de esas expediciones y eso fue lo que comenzamos a perder y es así como comienza eso a ser levantado como como un como una primera preocupación y es lo que uno termina viendo en este tipo de publicaciones de estos mapas del impacto visual aquí no estamos viendo la luz sobre el planeta sino que estamos viendo la percepción de la de las personas respecto de el no ver bien los cielos pero podemos mirar que en Chile también eso es parte de lo que ocurre y es la punta de lanza pero sin lugar a duda después y desde antes desde el 2010 ya comienzan a aparecer una serie de publicaciones que dan cuenta que los efectos no solo son en los cielos sino que también son en la salud humana primero como conocimiento que estamos tomando pero también sobre otros animales no humanos no somos los únicos animales afectados por la iluminación o por la contaminación lumínica sino que también otros animales y plantas también que nos acompañan en este proceso que vivimos entre todos sobre el planeta de hecho parte del problema o una de las razones importantes de este problema mirado desde la biodiversidad tiene que ver con que evolucionamos desde hace millones de años viviendo en un ciclo de luz y oscuridad y esos ciclos regulares de luz y oscuridad obviamente se vieron afectados en la medida que comenzamos a incorporar luces de manera artificial en nuestra noche y nos afectaron a nosotros pero también a un componente importante de el resto de la biodiversidad no solamente nosotros dado que hay una multitud de especies que son de hábitos fundamentalmente nocturnos y crepusculares si uno revisa distintas publicaciones aquí esto publicado ya en el 2010 alertando de los impactos sobre biodiversidad que tiene la contaminación lumínica dan cuenta de distintos grupos y la proporción de ellos desde vida nocturna en la medida que estas estas especies que tienen una vida fundamentalmente nocturnas comienzan a ver sus territorios iluminados sus procesos comienzan a verse afectados es reinteresante y ahí está citado en la norma de contaminación lumínica en la norma que está en consulta este reporte de recomendaciones que surge de un taller de trabajo que se efectuó en el año pasado en el 2020 este de cielos oscuros y tranquilos para la ciencia y la sociedad ahí hay chilenos que participaron ahí está Pedro Sangüesa que formó parte de muchos de los grupos de trabajo y generaron un documento tremendamente valioso que les invito a revisar y en el apartado quinto hay toda una descripción y una síntesis bastante comprensiva de los impactos de la iluminación sobre la biodiversidad así es que es está en inglés pero los invito a revisarlo porque van a mirar y van a poder ver ahí una serie de impactos que son que son mucho más allá de lo que vemos como atracción o repulsión hacia fuentes de iluminación que es quizás donde más hemos incursionado en el conocimiento o más donde nos hemos preocupado con aves por ejemplo o sea sin lugar a duda vamos a ver algunos de los casos emblemáticos pero patéticos respecto de lo que la atracción se genera para aves aves marinas fundamentalmente pero pasa con insectos también pasa con murciélagos en los murciélagos hay murciélagos que son atraídos a las fuentes de luz y hay otros que son repelidos desde las fuentes de luz y que tienen que ver con conductas de alimentación que ellos tienen hay una desorientación para muchas especies migratorias aves entre ellas sin lugar a duda es muy conocida la desorientación de las tortugas marinas seguramente más muchos de ustedes han visto como estas tortugas que nacen viajan hacia hacia el mar y son desviadas por focos que hay en las playas Chile no tiene lugares de nacimiento de tortugas no hay sitios reproductivos pero es algo que a esta especie las afecta la iluminación ha significado una pérdida de la calidad del hábitat una pérdida de la calidad de los ecosistemas como hábitat para especies nocturnas generándoles cambios conductuales fragmentación del hábitat han cambiado conductas de predador presa hay especies que evitan los sistemas o los sectores iluminados y por lo tanto han tenido que cambiar sus conductas de desplazamiento sin lugar a duda y ahí vamos a escuchar también como hay una disrupción en los ciclos biológicos en la vida marina el plankton siendo afectado por la iluminación que hay en la costa sin lugar a duda también cambios fisiológicos endocrinos en el sueño en el ciclo circadiano entonces son muchas las afectaciones y las aves siempre han sido probablemente las que primero han despertado este interés porque han sido publicados muchos reportes de caídas de aves en todo el planeta aves marinas fundamentalmente aves que viven o que se reproducen en cuevas en la mayoría de ellas en el caso de Chile eso también es así hay una publicación del año 2020 donde reúne el conocimiento generado por distintos investigadores por ONGs de cómo las aves marinas en Chile están siendo atraídas por estas grandes polos de atracción lumínica y que podemos ver aquí grandes polos de atracción principalmente en el norte pero aquí en la zona de interés astronómico también causando estragos con los patos yuncos por ejemplo que caen en Punta Choros un lugar que ha destinado sus esfuerzos hacia el turismo pero que con su iluminación desmedida es responsable también de la muerte de muchos yuncos que son focos de ese interés turístico podemos ver aquí algunos casos patéticos diría yo pero emblemáticos respecto de golondrinas de mar y se los menciono en particular porque en este momento estamos trabajando en el plan de recuperación de estas especies pero miren cómo entre el 2012 y el 2020 se han incrementado los niveles de iluminación en la región de Tarapacá este es solo un ejemplo pero lo pongo porque es un ejemplo bastante simbólico fíjense en Iquique un aumento importante y aparición de fuentes de iluminación poderosas en toda la costanera en toda la parte norte sur perdón de al sur de Iquique y eso se ha traducido en la caída de miles de golondrinas de mar fíjense los reportes de la ONG golondrina de mar que ha estado trabajando de manera activa en el rescate de estos individuos pero pasando desde pocos individuos en el 2012 hacia más de 3.000 en la última temporada ahora en el 2021 y hay una clara relación entre estas dos situaciones pero mucho hemos hablado de aves porque evidentemente ha sido lo más visible pero esto se produce también con un montón de otros grupos de organismos aquí simplemente les traigo a colación un estudio hecho en polillas polillas que también son atraídas por las luces probablemente eso no le llama la atención a muchos de acá porque cuando prendemos las luces incluso en la casa las polillas son atraídas hacia esas luces pero lo interesante de este estudio es que muestra que el trabajo que hemos hecho en identificar la luz azul como un factor de amenaza es porque nosotros tenemos fotorreceptores muy dedicados a esta luz azul y nos ha producido cambios a nosotros respecto del espectro en la luz azul y evidentemente todos los vertebrados que tienen fotorreceptores similares a los nuestros donde sus mecanismos de generación de melatonina y algunos otros se gatillan con esta luz van a ser muy beneficiados también por una disminución en la radiación de la luz azul pero hay otros organismos que no tienen ese mismo comportamiento y fíjense aquí en cuatro especies simplemente de polillas donde su conducta alimenticia o ellos ven disminuida su capacidad alimenticia por ejemplo fíjense en este esta polilla con la luz no solo la luz blanca que está rica en azul sino que también con la luz verde o en algunas otras especies con la luz roja por lo tanto hay que también trabajar y aquí se requiere de mucha investigación para ver cómo están estos otros rangos de radiación también afectando a distintos tipos de organismos entonces los problemas y con esa termino los problemas de la iluminación sin lugar a duda afectan a la biodiversidad y hay muchos ejemplos y hay mucha investigación que ha sido desarrollada pero hay mucho conocimiento que falta todavía en la materia así es que muchas gracias por lo que les he comentado y vemos que hay un mundo por descubrir respecto a los impactos de la iluminación sobre biodiversidad Sí, muchas gracias Charif es bastante impresionante lo que dices o sea en realidad el darse cuenta de todo el impacto que tiene la contaminación lumínica en todos los seres vivos es bastante crítico y sobre todo lo que tú comentas de la mortandad de algunas especies a mí me parece bastante crítico comentarle a la gente que el plan el plan recoge de la colombina de mar está en consulta pública está en consulta pública creo hasta el 17 de junio no sé si está bien hasta el 17 de junio es en el mismo sitio de consulta pública del anteproyecto de la norma lumínica en la misma página está la consulta pública del plan recoge así que los invito también a hacer observaciones si lo requieren es un tema bastante importante nosotros estuvimos en el conversatorio de hace dos semanas tocamos el tema como les mencionaba el primer conversatorio lo hablamos del impacto en astronomía en la iluminación y también en biodiversidad y tuvimos me acuerdo en esa instancia tuvimos a Vinco también de Iquique súper interesante su charla y también aquí queremos ahondar en ese tema invito a Valentina para que prenda su cámara y me conteste la pregunta que es cómo impacta la contaminación lumínica en las especies y especialmente en lo que tú últimamente has trabajado que son las aves Valentina muchas gracias Igor y Felipe por la invitación me voy a repetir un poquito con lo que mencionó Terif pero voy a profundizar un poco más en lo que ya mencionó Terif con respecto al impacto de la contaminación lumínica en las especies primero voy a compartir algunas imágenes un segundo ahí está ahí está sí ahí se ve bien entonces antes para entender mejor el problema de la contaminación lumínica y cómo impacta a las aves marinas es interesante e importante entender también cómo perciben la luz las aves y aquí en este gráfico en este diagrama podemos ver el espectro electromagnético y las sensibilidades de las distintas especies en el caso particular de las aves marinas vemos que tienen mayor sensibilidad por las ondas o por el espectro azul y morado violeta de este espectro y esto se debe o sea en el fondo tienen una mayor sensibilidad a las longitudes de onda corta y por qué principalmente porque tienen un mayor número de conos en su retina y además porque están adaptadas a la visión nocturna en el caso de las aves marinas que son nocturnas ahora cuáles son las aves marinas mayormente afectadas son particularmente aves marinas del orden de las procelariformes que son aquellas que nidifican en cavidades son madrigueras tienen hábitos nocturnos como mencioné y son afectadas principalmente los volantones qué quiere decir volantones son aquellos ejemplares que salen por primera vez de su madriguera y emprenden su primer vuelo que la mayoría de ellos emprenden su primer vuelo migratorio para comenzar su migración entonces tras estar varios meses en una cavidad oscura salen durante la noche y se encuentran con luces artificiales a ver esperen un segundo ahora ¿por qué son atraídas a las luces artificiales? existen distintas teorías que expliquen este fenómeno pero la más aceptada es que las aves marinas utilizan las estrellas y la luna como puntos de referencia para orientarse y para llegar al mar entonces cuando salen los polluelos o los volantones desde sus madrigueras y se encuentran con las luces artificiales las aves se orientan pierden esos puntos de referencia y muchas veces caen al suelo donde son fresas fácil de depredadores como perros y gatos la otra teoría también es que algunas aves perciben la luz como fuente de alimento y esto se cree porque algunas especies se alimentan de presas bioluminescentes y también porque durante meses la única fuente de luz que tenían era la que 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 también por esta misma entrada por donde ingresaban sus padres con alimento por lo tanto asocian la luz con la alimentación eso son las tres teorías que podrían explicar por qué las aves marinas se ven atraídas a las luces artificiales ahora esto es un fenómeno mundial como ya comentó Charif ocurre en todo el planeta son más de 47 islas que se han registrado caídas y mortalidad de aves marinas afectando a más de 56 especies de proselerí y casi la mitad de ellas están en alguna categoría de conservación según la IUCN y Chile bueno Chile no es la excepción para nada aquí en Chile hay 17 se han registrado 17 especies de aves marinas afectadas por la contaminación lumínica la gran mayoría de ellas está como ya mencionó Charif en el norte de Chile donde están las golondrinas de mar también bueno en Punta de Choros donde está el yunjo y en el caso del archipiélago Juan Fernández se han afectado también principalmente las verdes blancas esta especie también se ha afectado en Isla Mocha ahora para que se hagan una idea de la magnitud estamos hablando de grandes magnitudes son más o menos 11.500 ejemplares de golondrinas solamente de golondrinas de mar negra anuales que se registran en el norte de Chile o sea es un impacto gigante ahora en el caso me voy a también focalizar un poco y contarles un poco del caso de Juan Fernández que es donde yo he estado trabajando durante los últimos 15 años es un caso que conozco mejor aquí esta es una fotografía del borde costero de la bahía Camberlán que si vemos bien en el lado izquierdo vemos una diferencia de las luminarias esto fue luminarias que fueron instaladas en el borde costero hace aproximadamente dos años y nosotros como NG hemos estado registrando la contaminación lumínica y el registro de la vez caída desde el 2012 durante casi diez años y como ven desde la instalación de estas nueve luminarias en el borde costero hubo un aumento considerable de más del cuatrocientos por ciento de las aves marinas de fardela blanca principalmente de caídas y muertas también eso por el momento entonces no sé si trato de explicar más o menos muchas gracias Valentina no sé que me quedo me nacen varias consultas voy a continuar con el otro panelista y después voy a volver a hacerte algunas preguntas que tengo por supuesto porque en realidad es bastante crítico lo que está pasando en estos momentos que ya lleva pasando un par de años no un par de años es harto tiempo entonces inclusive siempre hemos pensado que debíamos nosotros conversamos con Charif deberíamos haber metido este objetivo mucho antes es bastante crítico lo que tú nos cuentas muchas gracias por tu presentación quiero invitar a Cristian ahora Cristian Duarte estás por ahí ya entonces la misma pregunta la misma pregunta ¿cómo impacta la contaminación lumínica a las especies pero con tu experiencia en fauna marina? ok voy a compartir ustedes me comentan si se ve por favor si se ve tienes que ponerlo en pantalla completa si perfecto ahí está bueno primero que todo muchas gracias por invitarme Igor y Felipe pero además muchas gracias por apoyarme en las propuestas que hemos estado lanzando desde la universidad y que han recibido un muy buen respaldo del Ministerio de Medio Ambiente eso lo me gustaría valorarlo públicamente de verdad voy a en mi presentación voy a hablar de estas especies que son no tan consideradas por la sociedad no son tan carismáticas como las aves por ejemplo como las tortugas pero que son realmente muy importantes en el funcionamiento de los ecosistemas voy a hablar más bien de invertebrados y por ahí uno que otro vertebrado pero voy a ser como el defensor de estas especies que son de una u otra manera no muy queridas no muy que generan demasiado cariño en las personas ¿ya? de hecho si ustedes se fijan en las conversiones que tuvimos y Charif cuando comenzó de muchos ejemplos muchos de ellos de aves y el ejemplo que dio de Chile también fue de aves y sin embargo tenemos también antecedentes sobre otras respuestas de animales nuestro equipo de trabajo hasta la fecha desde el año 2014 o 2013 que empezamos a trabajar hemos publicado aproximadamente nueve trabajos y están todos en revistas de corriente principal todo asociado a la contaminación lumínica y lo que pretendo yo ahora muy brevemente porque como tú nos mencionaste tenemos muy poco tiempo es presentar algunos resultados de algunos de estos trabajos los que yo consideré que podían ser más relevantes para las personas o para la sociedad o para las personas que están participando en este webinar nosotros una de las primeras cosas que nos preguntamos es ¿cómo la luz podría estar influyendo sobre la distribución del organismo en ambientes costeros y nos decidimos hacer experimentos en la playa un trabajo enorme que ha sido apoyado por colegas míos por estudiantes míos por asistentes de investigación y si ustedes ven en la foto acá a mano izquierda nosotros iluminamos una playa en el norte de Chile estos son focos de iluminación que recrean la iluminación que habría en las zonas costeras y quisimos evaluar si en estas zonas que están iluminadas la abundancia de las distintas especies cambia o no cambia y voy a presentar los resultados de esta especie modelo que voy a usar que es este crustáceo un chanchito de playa de arena que es muy típico del norte y acá en el gráfico a la derecha se ve que en la zona de la cara de la playa en la zona intermarial que llamamos nosotros los biólogos marinos podemos ver que la abundancia de este crustáceo es significativamente mayor que la abundancia que hay en los sitios con iluminación de hecho en los sitios con iluminación si ustedes se fijan la abundancia de este crustáceo es cero en los primeros metros y después comienza a aumentar ¿por qué comienza a aumentar? porque se empieza a alejar de la fuente de la luz comienza a disminuir la intensidad por lo tanto y comienzan a aparecer nuevamente pero en cambio en el sitio donde no teníamos estos focos de luz donde no estaba la iluminación la abundancia fue significativamente mayor muchas veces mayor que la abundancia que vivimos en los sitios con luz eso ya es bastante dramático después de ver esto en terreno y de ver cómo cambiaba la distribución del organismo y su abundancia cuando estaban enfrentados a contaminación lumínica decidimos evaluar como mencionó Sharif si la actividad locomotriz de estos organismos también se podría ver afectada por ejemplo nosotros los seres humanos tenemos un ritmo circadiano donde nuestra actividad se realiza durante la hora de día y durante las horas de oscuridad nosotros nos mantenemos en reposo hay muchas especies que tienen estos mismos ritmos que están asociados al día y la noche hay algunos que tienen actividad durante el día y otros durante la noche y nosotros quisimos ver si esta contaminación lumínica podría estar modificando este patrón de actividad del organismo tomamos animales desde playa desde la costa en este caso usamos la misma especie de este crustáceo que les mencioné anteriormente que es como les decía un chanchito muy característico en playas del norte de Chile y los expusimos a contaminación lumínica en el laboratorio y para esto usamos unos sensores láser que se ven acá y estos sensores láser lo que hacen es registrar el movimiento de los animales cuando pasa un animal el láser se corta y le manda la información hasta a una placa que nos va diciendo a nosotros a qué hora salieron los animales entonces tuvimos animales expuestos a contaminación lumínica es decir les pusimos luz durante la noche y animales no expuestos a contaminación lumínica es decir mantuvieron un ciclo día y noche normal miren en la en la gráfica de la izquierda acá abajo podemos ver cuando es de noche en las horas y cuando es de día en las horas de actividad en un periodo de 24 horas la línea roja nos marca cómo se comportaron los animales en el tratamiento donde no hubo luz es decir en el tratamiento control y si ustedes se fijan en el tratamiento control los animales presentan una actividad durante la noche muy elevada normal lo que ocurre en terreno y comienza a bajar cuando comienza a amanecer y durante el día que lo indica acá el sol no hay actividad eso es lo que ocurre normalmente con los organismos en playas de arena con muchos de ellos después cuando oscurece nuevamente acá comienza su actividad pero miren lo que ocurrió con este mismo individuo pero que fueron expuesto a luz su actividad locomotriz se perdió absolutamente durante el día no esperábamos que aparecieran obviamente pero durante la noche no tuvieron nada de actividad se perdió completamente el ritmo circadiano ok que estos animales tenían es decir los animales que naturalmente salen durante la noche cuando uno les pone luz dejan de aparecer eso ese cambio conductual en el animal tiene consecuencias significativas para la población pero también para la interacción con otras especies y eso es súper relevante me quiero detener un poquitito en el gráfico de la mano derecha porque nosotros repetimos estos experimentos en Canadá quiero volver a resaltar que estos trabajos están publicados y podemos mandárselos a quienes los soliciten todo lo que voy a presentar ahora está publicado bueno mi estudiante doctorado Diego Quintanilla fue a Canadá a repetir los experimentos que hicimos acá porque tal como decía Charif las respuestas de los individuos son especie específico lo que ocurre con una especie no necesariamente va a ocurrir con otra ¿qué hicimos? fuimos a playa en bueno fuimos en realidad fue Diego ¿cierto? y repitió este experimento en Canadá en la costa atlántica con organismos de playas de arena lo expuso a luz a algunos en laboratorio y a otros no la respuesta que encontró fue la misma que tenemos acá en el lado izquierdo fíjense la línea negra son animales no expuestos a contaminación lumínica y durante la noche tienen su pic de actividad normal y durante el día están enterrados en la playa sin actividad luego oscurece y vuelve a aparecer pero los animales no expuestos no tuvieron actividad hasta ahí nada sorprendente lo sorprendente es que cuando nosotros apagamos la luz después de una semana los organismos recuperaron su actividad locomotriz automáticamente y eso es súper interesante porque la contaminación lumínica a diferencia de otros contaminantes por ejemplo a diferencia del calentamiento global que si nosotros paráramos todas las emisiones hoy día si las paramos todo hoy día el calentamiento global va a seguir si nosotros apagamos la luz la contaminación lumínica se acaba este experimento que fue desarrollado por mi estudiante doctorado Karen Manrique trató de evaluar si los organismos tenían hay muchas especies en marina que su reproducción incluye una larva y nosotros quisimos ver si acaso la contaminación lumínica podría influir sobre la llegada de larvas a la costa y lo hicimos con esta especie que está acá que es un cirripedio que es un crustáceo este típico picoroco que cuando uno anda descalzo le duelen las piernas para pisar bueno esos animales son crustáceos aunque no lo parezcan son súper relevantes para los ecosistemas marinos y con estas placas de asentamiento es decir placas que permiten capturar estas larvas nosotros quisimos evaluar si la luz estaba afectando a esta llegada de larvas y por lo tanto después del desarrollo de las poblaciones fíjense que Karen hizo algo muy entretenido muy novedoso le puso luz a estas placas de asentamiento y las puso en la costa y lo que encontramos bien brevemente y que muestra el gráfico es que en las placas donde hay luz hay mucha menos cantidad de larvas que llegan eso que significa que podría estar afectando a las poblaciones de esta especie esta especie esta especie juega un rol súper importante en la zona intermaterial costera porque es un dominador del espacio es decir coloniza este espacio si no está esta especie pueden colonizar otras estas especies además son ingenieros ecosistémicos un término que se utiliza para indicar que son especies que modifican el entorno y que pueden además modificar la estructura comunitaria es decir la fauna que vive asociadas a ellos esto para nosotros fue un trabajo súper súper interesante sorprendente y que afortunadamente tuvimos la posibilidad de publicarlo finalmente por ahora quisiera mostrar este último trabajo que fue liderado por mi colega Patricio Manrique donde lo que él pretendió fue evaluar si el loco este moluco que tanto tanto valor económico tiene pero que para nosotros los biólogos marinos también tiene tanto valor ecológico ya Patricio Manrique quiso evaluar si la presencia de luz podría o no influir sobre las tasas de alimentación sobre una de sus principales presas que son los choritos maicos este chorito que también está en la zona intermareal este chorito pequeñito negro y que no se consume cuando los animales estuvieron expuestos a luz su tasa de consumo fue muy baja la explicación que nosotros le damos a eso es que cuando hay luz este loco con cholepas con cholepas puede estar más expuesto a depredadores y por lo tanto va a evitar ir a consumir a estos sitios ok que importa esto porque lo destaco este trabajo y este resultado porque si el animal no puede alimentarse entonces podría tener problemas importantes en su crecimiento y consecuentemente esto podría tener una relevancia significativa sobre las poblaciones y esta especie en particular juega un rol juega un rol importantísimo en las comunidades marinas cuando esta especie está presente la comunidad es una cuando la especie está ausente la comunidad es otra es decir esta especie va a modificar toda la comunidad de la zona costera y si la contaminación lumínica la está afectando entonces podemos imaginar qué es lo que podría estar ocurriendo con todas las poblaciones de estas zonas estos son los principales son tomando en cuenta el tiempo que tenemos algunos de los antecedentes que yo quería destacar hoy día sobre especies que no son carismáticas como las que generalmente se mencionan pero que sí juegan un rol relevante en la estructuración en la organización de las comunidades en ambientes costeros marinos eso quería presentar por ahora Igor muchas gracias Cristian súper interesante el nivel de el nivel de experimento que están haciendo ustedes y donde se ve gráficamente el impacto o no impacto de la contaminación lumínica muchas gracias voy a invitar a los tres a Valentina y a Cherif que prendan sus cámaras porque voy a hacer una modificación a la segunda pregunta que les iba a hacer que les había dicho que les iba a hacer una segunda pregunta pero en realidad con lo que ustedes han dicho los tres que han dicho algo parecido me nace una consulta yo les había dicho y quiero transparentarlo la segunda pregunta tenía que ver con cómo si ustedes consideran que la norma nueva les va a servir para la protección de la biodiversidad pero con lo que ustedes tres han dicho quería hacer una consulta o sea una pregunta a los tres y no sé si de repente uno lo puede contestar que es el tema que por lo que siento que ustedes están 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 comentando a ver déjenme parafrasear de nuevo estoy 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 con la idea en la cabeza nosotros tenemos una norma que es una norma de emisión entonces yo tengo que tengo que la norma de emisión tiene que poner un nivel de iluminación o de la exigencia y en este caso estamos apostando obviamente para reforzar el tema de que se ilumina hacia el suelo de los niveles máximos y el color lo estamos bajando para las zonas de las áreas de las áreas de protección con los planes de recoge etcétera a un 1% del porcentaje azul ahora por lo que ustedes han mostrado a mí me nace la duda que la sola iluminación el solo hecho de que existe iluminación ya ya provoca un impacto entonces si bien en el instrumento norma de emisión no podemos avanzar más que poner un 1% que es lo máximo que es lo mínimo perdón a mí me nace para pensar de que se deben hacer otras gestiones fuera de la norma que tenga que ver con el diseño de la iluminación pública que cuide que de repente en algunos territorios no exista ni siquiera iluminación no sé si podemos conversar sobre eso y les dejo abierta el tema Christian si mira lo que tú planteas es súper interesante yo bueno igual tenía algunas diapositivas para contestar la segunda pregunta que tú no ibas a plantear pero no me parece mucho más atingente esta pregunta tal vez mira nosotros lo que estamos el plan que tenemos nosotros ahora en un proyecto que estamos desarrollando es generar una luz ecoamigable nosotros entendemos desde la academia que a veces la toma de decisiones no son tan fáciles como aparentan ser siempre se lo digo a mis estudiantes y lo que estamos haciendo nosotros ahora es generar una luz ecoamigable entendida como una luz que tenga cierta característica espectral nosotros vamos a evaluar en nuestro proyecto es el paso que vamos a hacer ahora cuál espectro de luz es el que más afecta a las especies en general se considera que es el espectro de la banda azul pero ojo entiendo que se haya modificado desde esa perspectiva la normativa porque los antecedentes sugieren eso pero ojo hay muchos trabajos que muestran que no solo es el espectro azul lo que queremos hacer nosotros para la costa al menos es hacer un estudio con varias especies y determinar cuál es el espectro que más daña uno segundo determinar cuál intensidad sería la menos dañina para las especies y tercero y tercero evaluar la posibilidad de apagar las luces cuando no hayan personas con esos tres componentes nosotros estamos esperamos dos años más generar un un programa piloto un experimento piloto donde nosotros pongamos a las personas a ese tipo de luz que le va a permitir ver pero que va a ser amigable con el ecosistema entonces sí tú tienes razón esos son aspectos que deben considerarse intensidad debe considerarse los distintos aspectos pero para eso también tenemos que tener más estudios y entiendo entiendo la dificultad de alcanzar esto y en ese contexto y con esto termino la norma nos está ayudando en muchos aspectos uno a concientizar a las personas de que la luz es un contaminante igual que el smog y que por lo tanto debemos tener conciencia de debemos tener conciencia de todos sus efectos porque no solo afecta a la comunidad sino que también afecta a las personas y además y además es algo que nosotros tenemos que tomar medidas nosotros personales para ayudar a solucionar este problema super no sé Charif o Valentina quieren comentar Valentina y si querés yo sigo después bueno sí o sea creo que desde ese punto de vista y era también lo que yo quería mostrar con este ejemplo de las polillas es que efectivamente el azul con nosotros anda bien anda bien pero 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 es lo que siempre hacemos pues hacemos hacemos las cosas con nuestra mirada porque somos los somos somos los que hemos definido estas cosas pero 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 como muy bien dice Cristian hay hay mucha evidencia de otros rangos de espectro afectando de manera mucho más importante que la luz azul en algunos otros grupos biológicos entonces si uno piensa en esto carismático y las aves como lo carismático siempre ha surgido el tema de la luz azul y desde ese punto y desde ese punto de vista la norma sin lugar a dudas que va a representar un importante avance pero 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 va a ser insuficiente para la protección de la biodiversidad y lo otro que es importante es que incluso en las aves vamos a tener que recurrir a muchas otras estrategias para abordar el problema donde estos niveles del 1% no sean aplicables porque son porque no son estas áreas de protección o sea algo importante la norma no solo es fijar estas áreas de protección es tremendamente relevante que aves marinas incluida en planes recoges donde se delimiten sus áreas de reproducción eso es un tremendo avance y es un tremendo avance ir más allá de las áreas protegidas las áreas protegidas en general son territorios donde uno puede por los meros administradores manejar este problema de contaminación lumínica pero es fuera de las áreas protegidas donde los problemas son mucho mayores así es que esta ampliación en 5 kilómetros desde algunas áreas que puedan ser calificadas porque son de relevancia para especies que han sido calificadas como amenazadas donde la contaminación lumínica sea uno de los focos va a ser también importante como como una buena medida y claramente habríamos evitado los problemas que Valentina o sea creemos que habríamos evitado los problemas que Valentina nos plantea porque tampoco hay mucho hay mucho análisis de los efectos que podrían tener la aplicación de de esta norma en términos de vamos a tener que monitorizar y monitorear cómo esto beneficia a las especies también ¿Quieres comentar algo Valentina? Sí quisiera complementar lo que comentó Charif creo que si bien la norma sí va a ser sí es un gran avance pero lamentablemente creo que sí va a ser insuficiente para la protección de algunas especies incluyendo las aves marinas particularmente en el caso que hice hincapié en el caso de las volondrinas del mar del norte lamentablemente o sea si bien la norma incluye la protección de áreas especiales como las áreas de nuestra protegida y también incluye las áreas de minificación que están en los recojes que eso es sin duda un gran avance no incluye lugares como Iquique por ejemplo Arica Antofagasta donde vemos todos los años durante la temporada de volantones miles y miles de volondrinas de mar que caen entonces si bien la norma de todas maneras es un avance y va a disminuir en algo porque si regula la intensidad la intensidad y la dirección en la ciudad o sea en todo el territorio nacional el límite del aspecto azul solo lo restringe un 7% en las ciudades como Arica y Quique entonces eso también quisiera destacarlo como que en el fondo tenemos que hacer otras otras hay que buscar otras maneras de fuera de que estén fuera de la aparte de la norma para abordar esas problemáticas si podríamos ver de que forma esa área se puede se puede incorporar al concepto de áreas de protección especial en la norma si oye voy a voy a abrir voy a devolverle la mano a Gabriel porque tiene me está me está me está avisando que hay estas preguntas y también hay preguntas para ustedes así que vamos a escuchar al público para que para que pueda hacer consulta y searme una conversación muy 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 interesante la verdad que es como que uno se da cuenta de y ratifica esta convicción que tenemos dentro del ministerio desarrollar este tipo de iniciativas abrir el micrófono más allá del estado el estado nosotros tenemos la misión de hacer regulación ambiental en el país pero obviamente cuando se desarrolla esta normativa con oídos puestos en la academia en las organizaciones no gubernamentales en la sociedad civil la verdad que entendemos que se nutren mucho más esta esta regulación así que encantado ha sido increíble esta yo creo que concuerdas a Igor cierto esta estas presentaciones que hemos tenido la oportunidad de conocer también importante si puede gusta por favor Felipe también te puede sumar activar tu cámara eventualmente pudiera haber alguna pregunta que pudieras tú también respecto delante proyecto de normas ya se han dicho hartas cosas y yo quiero hacer un pequeño resumen que tiene que ver con dos procesos que tenemos abiertos esto lo hacemos en el marco del proceso de consulta de la norma que se está revisando la norma lumínica pero también ya comentábamos y lo puse en el chat que tenemos un proceso abierto también que quedan ocho días eso es más pequeño nos han llegado pocas observaciones así que tengo que aprovechar esta instancia tenemos 93 personas conectadas sin contarnos no a nosotros cierto 93 personas por tanto por favor muchos de ustedes interesados y conocedores por favor vayan a la plataforma pueden registrarse de manera simple sencilla y poder hacer sus observaciones sobre este proceso de la golondrina de mar del norte que el plan recoge que tiene ocho días ya para su cierre en este otro tenemos 43 días todavía tenemos un espacio ya eso y comentarles también bueno hemos avanzado desde la dominación sustentable hemos llegado a estos ingenieros ecosistémicos me pareció interesante ese concepto y la luz ecomigable cierto bueno súper interesante aquí tenemos varias preguntas ya decir que se nos han conectado de Santiago el Tabo Iquique los lagos de la región de Fresia de Salamanca nos saludaban de Quintero de la región de Valparaíso muchas personas y algunas nos hicieron algunos comentarios y otras preguntas derechamente así que vamos a hacer una cosa mixta voy a recoger algunas preguntas que han llegado por el chat de preguntas y respuestas y también vamos a tener la posibilidad es importante escuchar la voz de algunas personas que se han conectado que nos pueden hacer a viva voz con micrófono abierto sus preguntas vamos a hacer ese mix ok así que vamos por las preguntas y comentarios que recibimos del chat Álvaro nos hizo un comentario en este análisis conociendo las tantas afectaciones que tiene el tema lumínico para el caso de varias familias de polillas en especial para los geométricos endémicos de Chile todas sus plantas hospedadoras son flora nativa y son las más afectadas por la presencia de luz azul en el ambiente generando interrupción en procesos como la polinización sabemos que es un gran tema el tema de la polinización no solo está de relevancia lo que son las abejas sino también otras especies y ahí Charif bien lo maneja también como encargado de especies de nuestro ministerio ese es el comentario que recibimos de Álvaro pero vamos a las preguntas hay una pregunta que nos hizo Nicolás y aquí lo voy a dejar abierto porque cualquiera de ustedes podrá tener alguna alguna idea hay cosas que a lo mejor no tenemos todavía elementos para responder pero quizás para alumbrar a esta consulta Nicolás que nos dice qué pasa con los bosques nativos del sur de Chile con la luz a qué animales se afecta principalmente y cómo ya sea por iluminación desde casas o iluminación pública si alguno de ustedes tiene alguna noción algunas ideas que podamos dar a Nicolás dejo la palabra a nuestros panelistas vamos a ir de una a una ya yo voy a voy a partir con ella lo primero es decir que es un área de una pobre investigación no hay no hay a ver hay que distinguir desde los impactos de la luz sobre la vegetación misma porque efectivamente también hay impactos que la luz genera sobre la propia vegetación pero también sobre los animales que ahí hacen uso y ahí hay reglas que son bastante generales o sea evidentemente los animales que son nocturnos que tienen estos hábitos de vida nocturna como 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 veíamos también con invertebrados obviamente en la medida que se les ilumine sus ambientes van a van van a repetir esa misma patrón que nos mostraba cristian de invertebrados de mantener este menor nivel de movimiento o simplemente desplazarse hacia los territorios no iluminados hay algunos estudios hechos en 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 este caso es en Estados Unidos con radiotransmisores con pumas hecho como ellos evitan las zonas iluminadas de hecho tanto así que una hay hay ciertas recomendaciones de manejo ganadero en el uso de la luz para protección de ganado en ese sentido por lo tanto en áreas como bosques pero pasa lo mismo en cualquier otro tipo de territorio en la medida que comenzamos con la parcelación por ejemplo y comienza la iluminación indiscriminada no medida donde a la gente se le ocurre iluminar donde no es necesario iluminar ese tipo de cosas van evidentemente disminuyendo la calidad del hábitat porque le dificultan el desplazamiento a muchas especies que son de hábitos nocturnos y que por lo tanto requieren de la luz y no solo el desplazamiento o sea hay hay muchas presas que se van a ver más depredadas en la medida que sean más visibles a los ojos de los predadores y eso está estudiado con un montón de aves también así es que en términos generales no conozco ningún estudio específico pero debería repetirse ese mismo patrón en este mismo tipo de condiciones y muchas gracias Charif yo creo que en varias de las presentaciones se da cuenta un poco de esos patrones y esas posibles afectaciones ahí Cristian nos le van a contar solo para complementar a lo que planteaba Charif y en relación a la pregunta que se hizo todas las fuentes de luz están generando un efecto ya sea la de las casas la de la iluminación pero hay una hay una que se obvia un poquitito porque no es tan conocida que es el brillo no solo la luz directa desde la fuente es la que está influyendo sobre las distintas especies también hay una que tiene que ver con el brillo el brillo de una ciudad podría estar afectando un par de kilómetros fuera desde el lugar donde está ocurriendo entonces frente a la pregunta de quién la hizo no solo son las fuentes directas en este caso las casas el alumbrado público sino también el brillo que proviene de grandes ciudades también se ha visto que puede influir sobre distintas especies y yo esperaría en términos esperaría en términos particulares para las plantas algas y etcétera que la presencia de luz podría estar modificando su metabolismo sin ninguna duda ¿cuáles son las respuestas? no las sabemos o al menos yo no las sé pero de que podrían estar siendo afectadas sin ninguna duda es cosa de hacer un experimento muy sencillo prendan una luz un día muy oscuro prendan una luz se van a acercar polillas esas polillas que se acercan son la presa de un depredador el depredador le hace mucho más fácil consumir esa presa porque la presa está en un lugar que es más fácil de capturar ahí ya se ve que hay un efecto excelente muchas gracias Cristian excelente y bueno agradecer a Nicolás por su pregunta que nos abre digamos la idea de ir complementando dando ciertas luces valga la redundancia hablando de luces respecto de este tan interesante tema mira tenemos una pregunta a Valentina Luis Cabeza nos consulta bueno Luis te saluda dice aprovecho de saludar a Valentina a quien conozco cuando trabajaba en Aves Marina saludos vale un gusto escuchar de tus trabajos Luis Cabeza y él nos pregunta respecto al aumento de aves de fardela blanca que están siendo afectadas en Juan Fernández que pasó con el proyecto de las luminarias públicas amigables con las aves eran luces de menor intensidad y dirigida hacia la tierra estaban cerca de un fardelario que pasó con esa experiencia primero agradecer la pregunta de Luis y saludarlo también que hace muchos años que no lo veo pero nos encontramos justamente en Juan Fernández y en Tancahuano en algunos proyectos relacionados a aves marinas y bueno para contestar la pregunta de Luis efectivamente nosotros como conos junto a la municipalidad esto fue hemos instalado hicimos dos pilotos de instalación de luminarias amigables para aves marinas el primero de ellos fue no recuerdo muy bien las fechas pero creo que aproximadamente unos seis años atrás que efectivamente está en un fardelario que está muy cerca del poblado de hecho tengo unas fotos que déjenme ver si puedo proyectar aquí un segundito a ver justo en con acá está entonces ahí entonces acá se ve hay dos zonas que están iluminadas con una intensidad menor que es una luz verde entonces la que está a la izquierda esto corresponde a las luminarias que instalamos que están cerca del fardelario o en el fardelario comunal que es un fardelario pequeño de aproximadamente 20 madrigueras que está entonces hace unos cinco o seis años atrás instalamos esta luminaria y efectivamente se vio una disminución en la caída de aves marinas y en la atracción de aves marinas en este sector y posteriormente dado al éxito de esta experiencia instalamos también luminarias junto al municipio de Juan Fernández en un sector llamado El Escocés y ahí ocurrió lo mismo también hubo una disminución importante en la cantidad de aves marinas que se veían y de hecho los vecinos de esa área del Escocés ellos mismos mencionaban que fue muy notorio el cambio posterior una vez que se instalaron las luminarias vieron mucho menos fardelas sobrevolando el área y en el suelo también así que sin duda fue un ejemplo de un caso exitoso y las particularidades de estas luminarias básicamente apuntan a los tres factores que también apunta la norma que tiene que ver con dirigir la luz hacia el suelo también disminuir un poco la intensidad de la luz y en este caso también disminuir la parte azul del espectro entonces juntando esos tres factores vimos un ejemplo exitoso así que gracias excelente excelente valentina que bueno que pudiste apoyarnos tu explicación con esa imagen que nos da la idea de que estamos hablando y justamente la línea de explicar casos exitosos de control de manejo cierto de lo que es la protección de nuestras especies a través de este control y manejo de la iluminación bueno yo voy a dejar abierta ya cada uno por favor las personas que tengan interés de tener la posibilidad de micrófono abierto dirigirnos alguna pregunta ya tengo a Álvaro Álvaro nos hizo una pregunta por nos hizo una pregunta por el chat de preguntas pero vamos a dar el espacio para que Álvaro pueda hacernos de manera directa estoy teniendo algún problema para darle la autorización si Karen es nuestra colega que nos está apoyando me puede ayudar con darle ahí estamos Álvaro oye antes Álvaro porque como tú hiciste una pregunta pero te vamos a dejar el micrófono para que la puedas hacer directamente quiero hoy aprovechar de saludar ya que estábamos hablando de la isla Juan Fernández de saludar a Mayma Mayma que nos saludó por el chat de preguntas nos dice Yorana de saludos desde Rapanui muy interesante webinar Magururu nos da las gracias en Rapanui muchas gracias Mayma y bueno ya que estamos en el tema insular aproveché de dar ese saludo Álvaro te estamos escuchando cuéntanos desde a dónde te conectas si perteneces a alguna organización y tu pregunta por favor hola hola saludarlos a todos buenas noches bueno primero que todo felicitar a Igor y a su equipo a Felipe por el trabajo que están haciendo que es un trabajo de años para los que no saben es un trabajo de años que desemboca hoy día en este anteproyecto que involucra algo que hemos buscado hace mucho tiempo que tiene que ver con el tema de la conservación de la diversidad y la protección del medio ambiente y en ese contexto quería hacer dos comentarios que son yo creo que vitales un poco y que aportan también a lo que se ha mencionado ya y hay tres elementos que son súper importantes respecto de la luz por un lado está la calidad espectral que tiene que ver con el color la intensidad cuánta luz hay y la direccionalidad que tiene que ver con la fuente cualquiera de esos tres elementos que sea alterado por la luz artificial genera un impacto sobre el medio ambiente y en términos de la calidad espectral la importancia de la luz azul es porque precisamente en la noche la presencia de luz azul es casi nula y eso se explica porque efectivamente los ciclos circadianos están gobernados principalmente por la melatonina que se activa o tiene cierta reacción a partir de las señales que tienen los fotorreceptores que captan estas señales luminosas de parte del entorno y generan esta secreción o esta inhibición de la melatonina para todos los seres vivos y eso controla los ciclos circadianos y por eso la importancia de la luz azul en términos de la regulación que estamos presentando hoy y no solamente los antecedentes que muchos especialistas han aportado sino que las investigaciones tanto de Cristian lo que está haciendo hoy con lo que está haciendo este list todos esos datos han aportado sin duda que se pueda regular esto de forma muy efectiva eso es una cosa y lo otro importante para ir rondiendo la idea tiene que ver también con esta posibilidad en algún momento de la interacción que tiene tanto la luz blanca o la luz azul con la contaminación no olvidemos que tenemos los planes de contaminación que le aplican a 10 millones de personas en Chile estamos hablando sobre el 70% de la población por lo tanto cuando hay una interacción de la luz en este caso con la contaminación atmosférica estamos incrementando la contaminación lumínica cuando es luz blanca hasta en 4 veces por lo tanto también en el futuro cercano sin duda vamos a tener que tener esta consideración para poder disminuir los efectos sobre las personas y sobre el entorno natural y lo último que tenía que ver con la pregunta o en el fondo con el comentario yo creo que sería súper interesante el proponernos también el poder establecer corredores biológicos y estos corredores biológicos garantizar que se cumplan con los patrones naturales de luz y oscuridad en especial con aquellos patrones en los cuales la oscuridad es vital para los procesos reproductivos para los procesos asociados a la polinización o procesos incluso asociados a la migración como es el caso de las aves o el caso de algunos peces incluso ese sería como desde mi tribuna el aporte y a qué organización pertenezco bueno yo en la actualidad hoy bueno desde hace más tiempo he pertenecido a la organización a Noche Cero conjuntamente con otros profesionales y en forma independiente también he hecho algunas investigaciones y he trabajado con la UECONCE con algunos especialistas del área de las polillas y por eso me he especializado un poco en eso y establecer y evidenciar algunos de los efectos que tienen en especial como lo mencionaba los geométricos que son una familia muy particular que efectivamente todas sus plantas hospedadoras al menos que son en Chile son flora nativa por lo tanto los efectos que estos organismos puedan tener claramente afectan el proceso de la polinización de nuestra flora nativa muchas gracias Álvaro interesantísimo tu comentario y también nos deja por ahí una propuesta una pregunta propuesta que habla sobre los corredores no sé si alguno de ustedes querrá hacer algún comentario o referirse a lo que nos acaba de plantear Álvaro muchas gracias Álvaro quién se atreve vamos quizás Felipe también bueno Cristian estaba levantando la mano bueno si estoy a ver en general lo que nos plantea Álvaro si tiene mucho mucho sentido de hecho una de las nosotros deberíamos dentro de nuestra dentro de nuestras posibilidades más allá de lo que nos va a exigir la ley tratar de preguntarnos si necesitamos luz y si la necesitamos en qué intensidad la necesitamos tal como lo plantea Álvaro y finalmente cómo la dirigimos ya perdemos uno va por ejemplo caminando y se toma con estos faroles antiguos redondos que alumbran para cualquier parte menos para donde correspondería y en ese contexto estamos primero estamos votando dinero no hay ninguna duda y con eso además estamos afectando el ecosistema gratuitamente porque no nos está estamos perdiendo la mitad de la luz y si la redirigiéramos tal vez usaríamos menos intensidad nos serviría para iluminarnos y con eso le estaríamos dando una mano al ecosistema en relación a los corredores ecológicos no sabría cómo hacerlos en particular pero de que se hacen para en otros casos existen existen ejemplos en el mundo y sería una iniciativa súper súper novedosa y súper interesante de considerar muchas gracias Cristian ¿alguien quisiera mejor complementar? solo por el tema de los corredores biológicos yo creo que si bien es cierto es interesante yo creo que apunta a esto de de algún modo ordenamiento territorial respecto de la iluminación ¿por qué? porque una de las complejidades es que no sabemos necesariamente por dónde las especies están migrando en algunos casos puede ser súper fácil o sea súper fácil es mucho decir pero puede ser más simple identificar esos corredores en ciertos tipos de organismos pero hay otros donde 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 los desplazamientos son son mucho más masivos en la en una superficie de de del territorio entonces podría ser un poco más complejo hacerlo pero para algunos eventualmente pudiera funcionar lo que sí uno debiera buscar es que si logramos determinar efectivamente cuáles son estas zonas por donde algunos grupos sí o sí están pasando tratar de por sobre toda manera generar los los resguardos de protección de esos territorios y no sólo desde el punto de vista de lo que uno tradicionalmente conoce sino que también ahora desde el punto de vista de la iluminación que se aplica en esos territorios muchas gracias a Charife y bueno también nuevamente a Álvaro que nos hacía su comentario y también su consulta Blanca Faúndez tiene su mano levantada vamos a darle el espacio entonces a Blanca también que pueda activar su micrófono estamos ahora desde el switch ahí está Blanca te escuchamos fuerte y claro si te presentas tú misma y nos das tu consulta mi nombre es Blanca Faúndez soy presidenta del Comité Ambiental Comunal de Yungay y además presidenta del 2011 de una agrupación medioambiental que se llama The Coffee bien gracias Blanca cuéntanos mira tengo dos dudas una me preocupa que como las municipalidades no estén participando no muchas en este webinar por el tema de que si bien es cierto por ejemplo en mi caso personal acá en Yungay se va a hacer una reestructuración de la plaza de Yungay y también se están iluminando sectores rurales de la comuna y me preocupa de que esta normativa ellos no estén participando de hecho en el webinar anterior también lo lo hice como pregunta no estén participando porque para mí es súper importante que ellos estén al tanto de esta normativa por todas las cosas que van a ir cambiando en la comuna con respecto al tema de la iluminación y me preocupa también una de las consultas que había hecho yo era la luz solar cuál es la similitud que tiene con la luz eléctrica porque se están instalando focos de solares en los lugares rurales entonces también me preocupa eso si es conveniente no es conveniente es menos invasivo que un foco con luz eléctrica o de qué depende entonces esas son mis inquietudes como como dirigente social de acá de la comuna excelente blanca y agradecer por tu trabajo que es un trabajo obviamente sabemos que muchas personas a lo largo del país desarrollan adhonoren por amor al medio ambiente a la protección de nuestra naturaleza así que agradecerte por ese por ese trabajo y estar conectado hoy día con nosotros yo me hago cargo de una parte de tu consulta sobre la participación de municipios nosotros hemos desarrollado varios webinars este es el sexto nos pusimos muy ambiciosos con esta norma con Igor y desarrollamos planificamos ocho actividades normalmente son menos pero creíamos que este creo que no nos equivocamos tuvimos ya tenemos una gran cantidad de personas que han participado de estos eventos y uno de ellos de los primeros lo desarrollamos exclusivamente para el sector público que también es un sector regulado entre ellos los municipios y tuvimos un evento donde participaron una gran cantidad de municipalidades justamente informándose y sobre el entendido de que hay una responsabilidad en lo que es la denominación pública pero también ahí invitamos a a los gobiernos regionales y otras entidades públicas que tienen directa relación con este tema así que ya hicimos un evento ahora no vemos por eso no ves mucha gente de municipio en esta actividad esa me hago cargo de esa parte y bueno a la consulta que hacía Blanca si es que nos pueden ayudar nos consultaba sobre la diferenciación de la tipo de iluminación que se alimenta con energía solar respecto de otras si hay diferencias bueno ahí si nos pueden ayudar ahí ahí sí ahí me hago cargo de esa parte de la pregunta muchas gracias Blanca por tu pregunta ahí veo que en el chat también estaba comentando algo Paulina Villalobos que de hecho nos acompañó en uno de los webinars anteriores y que comenta que la luz con panel fotovoltaico que ahorra energía eléctrica es en general de 6500 Kelvin o sea dice ahí que es la peor en términos de iluminación porque es muy blanca azul y obviamente genera mucho impacto en este sentido en la biodiversidad también que es el tema que estamos conversando hoy en día ahora sin embargo en respecto de la fuente de energía si esta está conectada a la red o a un panel solar eso tiene que ver con cómo se alimenta la energía de la luminaria que se está instalando entonces en ese sentido la luz que se puede conectar a estos sistemas por ejemplo solares que si bien obviamente son mucho más eficaces hoy en día los que son más blancos fríos con el avance de la tecnología tenemos luminarias que son cálidas y que se podrían conectar a estos sistemas solares por ejemplo en temperaturas mucho más cálidas y que tendrían eficacia tan altas como por ejemplo una luz fría hoy en día entonces hoy en día si se conecta esa luz a la corriente o a un panel fotovoltaico no debiera ser un problema en realidad lo que debemos apuntar es a que la luz debe ser cálida gracias Felipe y a a Blanca que nos hacía la consulta por aquí tenemos voy a recoger una pregunta nos llegó por el chat de preguntas y respuestas está dirigida Valentina de Andrea Cor es muy interesante nos dice ahora Valentina ¿cómo se comportan las aves en zonas más centrales las cuales están habituadas a la luz? ¿creece que haya posibilidades que se adapten finalmente como una forma evolutiva? interesante Andrea Hola gracias Andrea por la pregunta a ver creo que las aves las aves se van a ver afectadas se van a ver atraídas por las luces independiente de o sea si viven en zonas centrales aún así se van a ver afectadas por las luminarias se van a ver atraídas por las luces de hecho hay estudios de aves migratorias no aves marinas sino aves migratorias terrestres que hay estudios de colisiones con edificios en relación a las a los edificios y también a la a la a la a la estructura en relación a las luminarias entonces la pregunta yo creo que no creo que se pueden adaptar evolutivamente a las luces lo mismo ocurre con las aves marinas si bien ahí han estado durante siglos y siglos antes de nosotros sin 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 luminares sin luces artificiales por lo tanto veo difícil que se vea que se adapte a las luces artificiales quizás ahí Charisma puede ayudar un poco con la respuesta de que yo un poquito me estoy venida a ver partir diciendo que claro cuando hablamos de adaptaciones evolutivas esas no ocurren en el transcurso de la vida humana eso eso ocurre en en miles de años entonces una especie efectivamente se puede adaptar evolutivamente a condiciones pero requiere de miles de años para adaptarse o más incluso lo que sí a veces uno puede entender como como esa adaptación es un nivel de acostumbramiento y hay algunos individuos de distintas especies que se comienzan a acostumbrar a ciertas condiciones pero eso no quiere decir que eso sea beneficioso necesariamente para la especie o sea hoy en día sabemos que muchas muchos individuos están habituados a vivir en el entorno urbano y por lo tanto se ven enfrentados a condiciones de iluminación que son totalmente distintas a las condiciones de iluminación que esa especie necesita y por eso es que escuchamos a las 3 de la mañana cantando sorsales a veces los sorsales cantando en medio de la ciudad a las 3 de la mañana porque tienen un foco en el lugar donde no deberían tenerlo para este sorsal y lo que muchas veces eso uno puede interpretar falsamente que el animal está acostumbrado pero lo que muchas veces vemos es que esos animales están sometidos a un nivel de estrés que les disminuye su capacidad y quizás esos individuos tienen tasas reproductivas menores quizás tienen mayores niveles de depredación con todo factor de contaminación incluida la iluminación uno puede ver cosas tan brutales como la alta caída y mortalidad de individuos polillas lo que sea pero hay un montón de otros efectos que son subletales que son estos cambios endocrinos cambios fisiológicos que no somos capaces de verlos y que significan un detrimento respecto a la condición de vida de esos individuos aunque no los veamos morir pero 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 que se adapten justamente por un mecanismo evolutivo no es posible en estos plazos y de todas maneras están siendo afectados por este otro tipo de efectos subletales que produce la iluminación muchas gracias Charifi a la pregunta de Andrea Korn bueno tenemos a Paulina Villalobo levantando la mano hace un ratito así que vamos a activar su micrófono Paulina tú puedes hacerlo ahora estás autorizada gracias Paulina sí por ahí te hacían alusión Felipe de que te estaba leyendo una pregunta pero tienes la posibilidad ahora de hacer la información directa en vivo cuéntanos de dónde te conectas de Santiago al igual que Álvaro también involucrada con Noche Cero y me ha tocado estar en un panel con Valentina Colodro por el Día de la Astronomía así que la felicito otra vez por su presentación y me pareció muy interesante lo de las pulillas y lo lo de la costa porque es algo que creo que nos está abarcando en esta pasada de la normativa lo que es la vida subo o sea la vida bajo el nivel del mar que me parece muy interesante sobre todo por la sobre iluminación que están teniendo las playas por temas que yo creo que están mal entendidos en relación a la valorización del espacio público entonces bueno yo voy a ser majadera con mi tema que es el diseño de la iluminación y me parecía tan interesante escuchar todas las precauciones que hay que tener y en realidad lo que hace falta es incorporar diseño de iluminación porque las soluciones de luz para los espacios públicos se están dando por soluciones de alumbrado con el criterio pensado para el automóvil no para las para las personas porque nosotros no necesitamos por ejemplo la homogeneidad que necesita un auto para andar a alta velocidad no necesitamos los niveles de un automóvil para andar a alta velocidad y y el espacio público necesita otros niveles que son mucho más amables más orgánicos y y la iluminación de hoy en día y sus posibilidades permite generar de manera mínima y básica la la secuencia regular los niveles y hay ejemplos muy interesantes en lugares en otros lugares del mundo a mí me tocó ir a Shenzhen en 2019 que me invitaron a participar de la evaluación del plan del master plan de iluminación de la ciudad y ellos se dieron cuenta de que habían crecido y tenían sus índices de desarrollo todo super top pero estaban matando todas las aves y la fauna entonces el plan era recuperar las aves sobre todo las garzas que que se morían así por miles y a las 10 de la noche toda la ciudad se apaga off todo cara dura y eso es posible por ejemplo en Madrid con un colega que también es de la Art Sky Association decía a las 12 de la noche decidieron hace muy poco bajar los niveles de intensidad de la luz en un 70% y nadie se da cuenta entonces es muy relevante poder incorporar criterios de diseño de iluminación porque no solo es por ejemplo pedir que se reduzca un 8% un 7% la cantidad de azules porque sino que es pensar en el flujo luminoso en cuanto a lo que necesitamos en la superficie eso se puede también regular geométricamente desde donde se ponen las luminarias y es muy distinto por ejemplo una luminaria que está a 7 centímetros del piso que tiene 100 lúmenes el 8% de 100 lúmenes es muy distinto al 8% de 20.000 lúmenes que es lo que tiene un poste a 12 metros entonces hay varias variables que son interesantes de incorporar y a mí me encanta escucharlos porque en el fondo son input para realizar diseños de iluminación de mejor manera que yo creo que es posible pero que no esté incorporado en la estructura mental de quienes desarrollan infraestructura pública de que existe el diseño de iluminación como profesión y como posibles soluciones eso gracias muchas gracias paulina así tuvimos a paulina en un webinar así es que muchas gracias por participar ahora haciendo tu comentario Igor no 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 me estaba despediendo era de despedida vamos a aprovechar de recoger las últimas preguntas porque ya vamos a iniciar estamos ya en el en el horario pronto al cierre no podemos detendernos más ya se se han ido retirando algunas personas la idea es que cerremos en los próximos minutos así es que vamos a aprovechar de recoger la voz de Luis López para y les voy a pedir por favor si pueden ser breves sus comentarios o preguntas de tal manera de que podamos generar otra pregunta más y vamos a hacer la ronda con nuestros panelistas para que puedan acoger estas consultas así que por favor tomen nota por ahí vamos a hacer un barrido de tres para que podamos luego hacer una respuesta por parte de ustedes Luis López lo tenemos micrófono abierto cuéntanos desde dónde te conectas hola a todos un gusto soy Luis soy desde Ovalles Limarí felicitarlo a todos por las presentaciones las temáticas que se han tocado me parece que es esencial hoy en día poder plantear estos temas en la mesa yo soy gestor cultural acá y además egresado de derecho pero pertenezco a la energía de rapaces de Chile rescatista y bueno me parece un tema súper interesante lo que se comentaba recién también cierto qué pasa o cómo va a suceder cuando los animales se comienzan entre comillas a acostumbrar a este tipo de luminaria en la ciudad en sus hábitats porque en el caso de las rapaces este acostumbramiento digamos en cierta forma termina afectándole seriamente las aves rapaces se van a las carreteras por la luz porque van a cruzar los ratones cierto pero eso ha aumentado significativamente el impacto de vehicular de las mismas especies y siguiendo la cadena yo he hecho varios rescates al momento de hacer ese rescate el procedimiento es que si por ejemplo existe una fractura en la cuarta región no tenemos un cerefas los animales son certificados tampoco está una visión integral como estado de cómo vamos a poder ver otras opciones como por ejemplo la educación sin duda la prioridad siempre es que la fauna silvestre vuelva a la fauna silvestre y siempre se conserve silvestre pero si está la opción entre que ya no existe esa posibilidad o que debe pasar por un cerefas y eso implica un trabajo un tiempo de readecuación en ciertos casos posibles en otros no también ver otras opciones en términos vocacionales acá en los colegios jamás he visto haciendo una charla con una de rapaces en vivo qué impacto podemos generar en la propia ciudadanía y en las nuevas generaciones que conozcan desde pequeños por ejemplo en edad escolar básica un en vivo un tucúquere que acá se ven constantemente u otra rapaz creo que ese impacto puede salvar muchas más vidas de otras rapaces de otras aves en general de mayor conservación de la biodiversidad cómo equilibramos y piensan ustedes desde su postura más científica yo más desde la perspectiva de la experiencia que yo veo por lo menos en mi territorio cómo poder equilibrar estas variables lo que es institucional lo que es la ciudadanía que finalmente son los propios que están llamados a cuidar y a conservar porque son quienes interactamos directamente con la fauna eso muchas felicitaciones a todos sí gracias Luis por tu pregunta orientada al tema de las aves rapaces desde el norte nos preguntaba y tenemos la última consulta para luego ya ir al panel de cierre Verónica González por ahí yo la vi haciendo comentarios por el chat así que vamos a dejar el espacio a Verónica para que haga sus comentarios y su pregunta por favor si te pediría hacerlo en síntesis para efectos de poder ya iniciar la respuesta y el cierre sí hola a todos felicitaciones ¿se escucha? se escucha perfecto Verónica ¿desde dónde te estás conectando? desde Iquique la ONG Golondrina de Mar que no me he perdido webinar de todo el tema de iluminación y de las golondrinas también de la recoge básicamente voy a tratar de ser breve reforzar el tema de las caídas de golondrinas especialmente con el tema de que ellas confunden las estrellas con un mapa lumínico por ejemplo en días nublados las caídas de golondrinas se presentan aún más y sobre todo por ejemplo cuando hay neblina en altospicio la luminosidad se dispersa por todas las nubes y se reflecta aún más generando toda una gran pared un haz lumínico espantoso esos son los días nublados entonces ahí como que se duplica el tema lumínico obviamente porque claro ellas hay más luminosidad entre comillas por esta por esta refracción de la luz y obviamente porque ellas no tienen ya el tema de las estrellas para poder orientarse y lo otro que nos preocupa igual de todas maneras el tema de los plazos yo ya lo he dicho nosotros igual vamos a presentarlo en la consulta ciudadana formalmente el tema de los 5 años para nosotros en esta región es un poco crítico sabemos que está el tema económico que no es fácil hacer recambios sabemos todo eso el tema de los costos pero también si tenemos un promedio de 3.500 redondeando golondrinas por temporada en 5 años tendremos 18.000 ejemplares caídos entonces no es menor esa consideración y el otro tema un poco también el tema de los postes Paulina Olivares lo mencionó de la cual me reconozco fans porque me encantó su chala su webinar anterior cuando lo afectó y claro el tema de los postes es tema porque claro si el poste está alto necesita más intensidad y también porque tenemos ahora golondrinas adultas que están cayendo eso significa que del nivel del mar vienen de vuelta a sus sitios de nidificación y es obviamente que si los postes están muy altos obviamente qué salud les va a afectar entonces son esas inquietudes que tenemos y de todas maneras agradecerles a todos y agradecer por las charlas súper interesantes y educativas saludos a todos gracias gracias a ti Verónica por tus comentarios y tus consultas bueno agradecer hay varias observaciones por ahí unas pocas preguntas nos quedaron en el tintero y algunos comentarios por el chat es muy interesante y bueno todos han tenido la oportunidad de leer esos comentarios de varios de los asistentes a este webinar así que muchas gracias también por sus comentarios y bueno vamos inmediatamente a ver cómo recogemos estos planteamientos de Paulina de Santiago cierto que nos comunicaba desde Ovalle Luis López y desde ahora Iquique Verónica González si podemos hacer algunos de ustedes puedan ir imponeando hacer los comentarios y reacciones a estas comentarios también y preguntas ¿Quién se lanza? Yo Vamos Cristian Adelante Igor creo que Igor iba a hablar no Sí no 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 dale nomás dale Ok en relación a lo que plantea Luis bueno aquí es importante ¿Cuáles van a ser los resultados de los efectos sobre el ave y sobre diferentes especies? No lo sabemos no los podemos predecir porque como planteamos y como se ha discutido las respuestas son especies específicas de que va a haber una consecuencia la va a haber ¿Cuál? Exactamente no se sabe y para eso tienen que haber estudios para tratar de coordinar o de hacer un trabajo conjunto lo primero que se debe hacer Luis creo yo es concientizar a las personas que la luz es un contaminante uno pero que lo necesitamos ¿Ya? Dos hacer el gobierno está haciendo una parte a través de la legislación que nunca es suficiente obvio por cuestiones metodológicas o por lo que se quiera y siempre es mejorable entonces tenemos que hacer un trabajo personal muy importante entendemos que es un contaminante lo siguiente que tenemos que preguntarnos es que estamos haciendo para controlar este contaminante y ahí creo que la sociedad va a jugar un rol súper importante para que este problema que tú estás detectando por ejemplo con las aves rapaces sea también abordado desde la sociedad y no solo desde los tomadores de decisiones que juegan un rol fundamental pero que como decía yo si no tienen la contraparte de la sociedad el trabajo por más esfuerzo que lleve finalmente nos va a llevar a los frutos que nosotros esperamos entonces esa sería mi recomendación para el caso de lo que plantea Luis en el caso de lo que plantea Verónica bueno ahí yo no experto no soy en ave y ahí yo dejaría la palabra para que otra persona lo comente gracias Cristian a ver panelistas Igor querías hacer algún comentario no quería leer lo que decía Paulina y lo que yo le había planteado a los panelistas en la segunda pregunta que la cambié un poco por el tema de la iluminación decía una iluminación el profesor Douglas Leonard comenta en el chat que lo aprovecho de saludar dice que me encantó lo que dice debemos entender que para los seres humanos y no humanos como también para todas las especies y también la flora se debe diseñar la iluminación con los valores justos en los lugares precisos en la calidad justa en la intensidad justa olor adecuado y la composición espectral que sea pertinente o sea nuestro contaminante que es la luminosidad artificial no es mala per se no es contaminante per se pero en ciertos en ciertas condiciones si lo es y provoca un contaminante iluminica entonces la idea no es que vivamos oscuras de repente hay que pensar en eso pero pero con los niveles con los niveles con el color todo como como bien dice el profesor Dorla Leonard en la con un diseño como dice Paulina de las ciudades que sea el pertinente para nuestra vida sin afectar al resto excelente muchas gracias bien dejemos ya para ir al cierre yo les pediría que pudiéramos hacer un una breve despedida de cada una de las personas que están ahora conectadas los panelistas dejando las palabras de cierre para el jefe del departamento de ruido lumínica y olores don Igor así es que partamos por Charife para tus palabras al cierre por favor puedes tomar cualquier comentario y bueno hacer algunas gracias sí a ver lo que comenzó comentando Luis y que plantea Cristian es tremendamente importante o sea aquí aquí esto esto es tarea de todos la norma por sí sola no va a ser suficiente de solucionar todos los problemas que la contaminación lumínica pueda atraer es como es como prácticamente en cualquier problema ambiental en realidad o en cualquier problema somos las personas las que movemos a los países somos las personas individuales las que hacemos de un país mejor y por lo tanto ahí hay un compromiso tremendamente relevante de desde desde tomar conciencia del problema pero también promover los cambios que esto requiera desde desde el propio cambio de yo dejando de hacer ciertas cosas pero también yo pidiéndole a mi municipio o exigiéndole a mi municipio ciertos cambios por por ejemplo respecto de la iluminación postes de 12 metros quizás no debieran ser o sea más que quizás no debieran ser no debiéramos estar iluminando el mar porque creemos que eso es lo que una sociedad quiere mirar el mar de noche el mar lo vemos de día o sea no hay nada más maravilloso que poder ir a la playa y mirar las estrellas tirados sobre la arena no mirar el mar de noche para eso vamos de día entonces creo que hay muchas cosas que somos las personas las que tenemos que promover esos cambios también sin lugar a duda el empuje desde el estado con normativas es tremendamente importante pero ahí pero ahí hay mucho que viene desde las propias comunidades y creo que los tiempos están para ese tipo de cosas así que muchas gracias hermoso charife poético con sus palabras al cierre excelente me encantó cuéntanos Felipe tus palabras al cierre para que vamos ya con los siguientes panelistas yo quisiera recalcar en la en la idea que ya se ha comentado a lo largo del webinar y también yo lo mencioné un poco que tiene que ver con la prevención con evitar estos problemas antes de que se generen y justamente si bien una norma luminita como la que estamos pensando hoy en día nos va a ayudar a llegar a eso claramente no es la única cosa que podemos hacer y ahí en el en el diseño justamente de la iluminación de las ciudades el hacer algo antes de que estas luminarias se instalen va a ser clave en que podamos llegar a buen puerto cierto que tengamos éxito en la implementación de esta normativa y finalmente agradecer a cada uno de los panelistas de haber aceptado esta invitación el proceso que hemos llevado de consulta pública hasta ahora ha sido bien bueno en términos de la difusión que hemos hecho compartir hartas experiencias en este sentido y todavía queda tiempo así que la invitación es a que revisen la información a que revisen el anteproyecto revisen el expediente nos hagan todas las consultas que se tengan para que finalmente tengamos generemos un proyecto definitivo y una norma que realmente sea la que Chile necesita muchas gracias Felipe y continuamos contigo Valentina yo quisiera retomar un tema que tomó bueno que nos habían tocado todos Paulina también lo tomó Charif que tiene que ver con en relación al diseño efectivamente el diseño de la iluminación de las ciudades sin duda es fundamental y eso tiene que ver también con cómo nosotros nuestras responsabilidades de nosotros como ciudadanos y creo que ahí hay un tema que no lo hemos tocado y que es bien importante que tiene que ver con temas culturales por ejemplo que son difíciles de derribar que tiene que ver por ejemplo con cómo se desmitifica que la seguridad pública tiene que ver con la iluminación en el fondo hay una creencia en nuestra cultura de que a mayor iluminación o sea mientras más iluminado esté un sector va a promover la seguridad pública o sea creo que ahí hay un trabajo de todos en la medida de promover y de concientizar al respecto y que no necesariamente un lugar sobre iluminado no porque un lugar esté sobre iluminado va a haber menos 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 robos o menos o sea o va a haber mayor seguridad pública entonces creo que por ahí es un tema importante que podemos abordar también bueno y también agradecer a todos por la invitación al conversatorio muchas gracias Valentina continuamos contigo Cristian ok muchas gracias de nuevo y muy breve mi mensaje sería la luz es un contaminante como es la basura como es el smog y la gente debería creo yo o sería bueno que tomara conciencia de eso es un contaminante que nos va a afectar a través de cambios en los ecosistemas económicamente pero también nos va a afectar en nuestra salud y a diferencia de otros contaminantes podemos controlarlo nosotros tenemos tenemos la herramienta para controlarlo como personas como personas individuales simplemente apagando la luz ese mismo switch que tú tienes ahí atrás Gabriel si tú lo apagas dejas de contaminar entonces mi mensaje sería ese así es pero si lo pago no me ven eso sí ahora en este momento en esta ocasión no claro muchas gracias Cristian y dejamos con las palabras al cierre de Igor Valdevinito jefe del departamento de ruido lumínica y olores no solamente agradecer la participación agradecer a los panelistas por las excelentes presentaciones uno se queda con mucho no sé si les pasa todo pero me quedo con muchas preguntas y muchos temas en la cabeza quería aprovechar de dar las gracias bueno como comentaba Álvaro que fue una persona que habló nosotros venimos conversando y él fue una de las primeras personas que yo conocí hablando del tema y por allá por el 2012 cuando estábamos trabajando en la norma vigente entonces ya yo creo que ya llegó la hora de que este tema se incorporara a la norma de una buena forma recordar que las normas ambientales se realizan cada cinco años entonces la medida que vamos generando más información es posible que podamos enriquecer esta normativa en un futuro así que tampoco hay que ser tan tan ansiosos de repente nos ponemos ansiosos pero yo creo que vamos mejorando de buena forma y quiero agradecer también quiero agradecer a Valentina y a Ivo Tejeda de la red de observadores de aves que nos ayudaron en el anteproyecto nos ayudaron fueron activos partícipes de la construcción del anteproyecto así que le doy las gracias a ambos porque creo que su experiencia y su información fue fundamental en lo que estamos presentando eso muchas gracias Igor y bueno en nombre del Ministerio de Medio Ambiente a todos los que aún permanecen conectados en este webinar agradecer por su contacto por su interés por su participación hemos querido hacer un evento dialogante con mucha opinión de parte de personas ajenas al Estado al órgano del Estado en este caso al Ministerio de Medio Ambiente personas dedicadas al estudio en investigación y la protección de la biodiversidad y un día invitamos a que por favor nos quedan pocos días para lo que es el plan recoge que está en consulta quedan ocho días hemos recibido muy pocas observaciones ahí por favor los invitamos a que hagan sus planteamientos de observaciones y todavía nos quedan sus cuarenta y tres días para también recibir sus opiniones y observaciones a esta norma lumínica así que bueno sin más solo me queda invitarlos a que en una noche estrellada se recuesten en la playa en la arena a mirar el mar que estén muy bien chau gracias adiós chau chau gracias